¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y MVP. Eso no lo consigue mucha gente. Solo dos, ¿no? Fueron. Sí, creo que fueron Will Chamberlain y Wes Ansell. Y Wes Ansell, exactamente. Y luego hay... Dime, dime. No, no, perdona. Luego hay jugadores que se quedaron cerca. Oscar Robertson tuvo un primer año muy bueno. Por supuesto, la gente ya sabe lo que hicieron Magic Johnson o Larry Bird. Pero es interesante tirarte estos nombres antiguos, Rock, que tú has recordado. Y que a lo mejor mucha gente no tiene vivo en la conciencia colectiva de NBA la bestialidad que es ser rookie y MVP al mismo año. Sobre todo Wes Ansell, ¿no? También, evidentemente, aquí se dan muchas circunstancias. Que caigas en un equipo en el que puedas brillar, que en la liga no haya otro jugador dominante. Por ejemplo, Magic, en su año rookie, fue campeón de la NBA teniendo un rol destacadísimo en la final. Pero no fue MVP de la liga. Porque había otros jugadores bastante buenos también por ahí. Entonces, se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Pero Wes Ansell quizá es el jugador más desconocido. Un jugador con una trayectoria muy larga, pero que le falta un poquillo ahí de carisma. Un poquillo de venderse bien, ¿no? Para que la gente lo recuerde, ¿no? Sí. Y luego, si nos vamos a años más recientes. Personas, jugadores que fueron rookies del año, pero que actualmente están un poco olvidados. Por ejemplo, se me pasa por la cabeza Michael Carter-Williams. Que en su primer año, atención, 16,7 puntos. Más de seis rebotes y más de seis asistencias. Y luego, pues, ha ido de equipo en equipo sin poder encontrar esa continuidad. A mí hay un jugador que en esa línea que dice Jordi, que a mí me maravillaba, me encantaba. Que era Steve Francis, que fue rookie del año. Compartido con el Tom Brand y tal. Y que luego se perdió por el camino. Acabó perdido en los Knicks y tal. Y era una carrera que pintaba maravillosa. Y luego, en el sentido más positivo, yo quería hablar un momento de Tim Duncan. Porque Tim Duncan, podemos hablar de las estadísticas. Que creo que hizo 21-12 en su primer año, que no está mal. Por cierto, fue el líder de rebotes y de tapones de su equipo por delante de Robinson. Y se quedó a medio punto de ser el líder anotador. Pero lo que más me fascina es que San Antonio, el año antes de tener a Tim Duncan, y con David Robinson, aunque estaba medio lesionado y tal, ganaron 20 partidos. Llegó Tim Duncan y ese año ganaron 56 y se fueron a playoffs. Eso es brutal. Efecto Duncan, sí, sí. Y bueno, otro jugador que se me ha pasado por la cabeza, que fue rico del año y que no pudo seguir por culpa de las lesiones, lamentablemente, Brandon Roy. Brandon Roy, hablando de jugadores con ese potencial legendario en Portland, era una auténtica maravilla, pero esa rodilla ya no tiene para más. Mirando hacia atrás, diríamos que yo creo que las lesiones quizás son la principal causa de estropear sueños de jugadores que iban... M.K. Okafor también, que fue el rookie del año. M.K. Okafor, Amar Stoudemeyer, por ejemplo, que sí tuvo una buena trayectoria, sobre todo con los Sands, pero luego las lesiones acabaron un poquito con él. Derrick Rose también, que luego ha remontado después de la lesión, pero era un jugador que llegó a ser MVP, obviamente, y luego no pudo seguir. Esos son los jugadores que se me vienen a la cabeza, pero también hay... Estamos hablando de los rookies del año, pero números uno del año que luego no han llegado. Anthony Bennett, por ejemplo, sería el primero. Oloba Kandi, me viene a la cabeza. Por supuesto, Kwame Brown, te cuento, del draft de Pau Gasol. Hay muchísimas. Markel Fultz, en este caso también por lesiones. Hay que esperar un poco a ver dónde acaba Markel Fultz, pero... Luego hay jugadores que lo hacen muy bien y te engañan durante un año o dos. A mí me pasó, yo estaba convencido de que la NBA la iba a dominar durante mucho tiempo Andrew Bynum. O sea, cuando le vi empezar en los Lakers esos movimientos de pivot que entrenaba con Karim Abdul-Jabbar y tal, dije, este tío va a marcar los próximos 10 años de la NBA. Y por su mala cabeza y también físico y tal, se acabó perdiendo por el camino. Hay un partido que hizo contra Shaquille O'Neal, que ambos se picaban, que primero Bynum le hizo un reverso y mate, luego Shaquille O'Neal un mate encima de él. Estuvo muy bien. Y hablando de jugadores que en el primer año mostraban señales de que podían dominar, entre comillas, se me ha pasado otro nombre, Tyreek Evans, que fue el rookie del año de los Sacramento Kings. Y luego ha tenido diversos problemas y al final ya... Bueno, creo que lo último fue que violó la política antidrogas de la NBA y bueno... Yo quería hablar de... Porque un poco un baño de humildad, ¿no? Porque aquí, como decíamos, a posteriori es muy fácil juzgar. ¿Y cómo puede ser que dejaran pasar a este en el draft? Y bueno, de acuerdo, es muy fácil luego. Pero sobre todo yo quería hablar de Darko Milisic, número 2 del draft. Un jugador que luego la gente decía, ¿pero cómo elegís a Darko Milisic? Un jugador que también por su mala cabeza no llegó y tal. Pero conozco a muchos scouts que dijeron, Darko Milisic Jr. es el mejor junior que yo he visto en mi vida. O sea, Darko Milisic Jr. pero mucha gente te lo dice. Es que todos lo hubiéramos elegido en el número 2 porque lo que habíamos visto de ese jugador no lo habíamos visto en ningún otro lado. Es que el físico que tenía, Rock, era privilegiado. Luego la cabeza le falló, pero tenía un cuerpo para jugar a estos y si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Y otro, por cierto, que nos hemos dejado en esta lista es Greg Oden. Greg Oden era otro jugador que, claro, mucha gente le situaba. De hecho, se le situó por delante de Kevin Durant. Y al final ya vimos la carrera de uno y de otro, ¿no? También por lesión. Entonces, las lesiones X son un factor que, a ver, por ejemplo, en el caso de Zion, pues lo puedes anticipar un poquito. Si es un jugador con tendencia a las lesiones, puedes anticipar que tiene lesiones. Pero si tú eres los Pelicans, ¿cómo vas a dejar a pasar a Zion? Claro, claro. No, lo dejo pasar por si acaso luego se rompe. Y volviendo rápidamente al tema de Milisic, de ese famoso draft del 2003. Tenemos a LeBron, que ha sido campeón. Wade, Bosch. Pero Darko Milisic también fue campeón. Falta Carmen Lanzone. A ver si puede tener ya ese anillo. Exactamente. Si os parece, lo dejamos aquí. Volvemos la semana que viene, tanto en NBA Basket Lover como aquí en Basket Lover, en la página de Endesa. Esperamos que os esté interesando, que estéis bien en casa, sobre todo. Que sigáis las recomendaciones para poder combatir esta situación que tenemos. Y muy pronto poder acordarnos de esto como una anécdota y poder volver a disfrutar del baloncesto como hacíamos antes. Así que gracias, Dani. Nos vemos. Dani y Jordi, hasta luego. Adiós. Adiós.